Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el Callao tenemos la agencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la agencia del distrito de Bellavista y la agencia de Ventanilla. En Lima tenemos la agencia que está en la sede central en Breña, en el distrito del Agustino, en el distrito de Independencia, en el Óvalo Gutiérrez en Miraflores y hoy en el distrito de La Molina. 5 en Lima, 3 en el Callao, que suman 8, que junto con las 15 agencias en el territorio nacional, llegamos a 23, 23 agencias que diariamente en cumplimiento a ese derecho constitucional le brindan al ciudadano el mejor servicio. Las citas ya no tienen que ser citas de espera dos meses. Ahora, ingresando a www.migraciones.gov.pe, se tramita la cita en el día y se entrega el pasaporte en el día. Estamos hoy en este importante local, en la Municipalidad Distrital de La Molina, asistiendo a que un promedio de 200 atenciones marcarán el inicio. En la medida que más ciudadanos lleguen, vamos a ir creciendo ese número de atenciones. Una institución pública como Migraciones, más cerca de la gente. Migraciones del sector interior, pero muy importante reconocer que todos estos esfuerzos que permiten estar presente en el interior del país y en Lima y Callao, se hacen en el marco de una alianza estratégica de instituciones como Migraciones del Sector Interior con los gobiernos locales. Por ello, deseamos reiterar y agradecer públicamente la voluntad, el apoyo y decisión de colaborar con nosotros en este proceso de mejor atención al ciudadano, al señor alcalde de Distrital de La Molina, Juan Carlos Surek Pardo Figueroa. Muchas gracias. Quiero referirme en esta oportunidad a una situación que llamó nuestra atención y que nos hizo reflexionar en la importancia del pedido que nos hiciera la Superintendencia Nacional de Inmigraciones bajo la gestión del doctor Eduardo Sevilla. Quiero decirles que inmediatamente vino a mi mente una situación importante respecto de las condiciones que brinda el distrito de La Molina, lo cual nos hace sentir realmente que estamos por el camino correcto, que realmente somos atractivos para esta solicitud y otras, para poder contar con este convenio y dar mejor servicio en la atención de la Superintendencia Nacional. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos, muchos de ellos que son usuarios de las oficinas de migraciones, requieren de la cercanía para poder hacerlo con mayor facilidad. Nosotros estamos preocupados por alcanzar la atención al ciudadano de la manera más fácil e inmediata, para que podamos tener evidentemente también bienestar en la gestión de los trámites. Y eso fue otro aspecto importante que nos hizo reflexionar en la importancia de la solicitud. Somos testigos, no solo que acá en La Molina venimos avanzando en ese aspecto, sino también sobre los esfuerzos que la Superintendencia Nacional de Migraciones viene realizando. Todos hemos sido testigos de lo caótico que en algún momento fue, pero hay que reconocer que hoy viene trabajando de manera adecuada y viene facilitando todos sus procesos y modernizándose para poder ofrecer una mayor atención hacia nosotros, los ciudadanos de este país. Por esa razón, reconocer el trabajo también nos parece importante. Nos parece importante el esfuerzo de descentralización, como bien ha señalado el doctor Sevilla, en descentralizar la atención en tres puntos, en el Callao, cinco ahora en Lima. Y por eso, nuestro agradecimiento por haber pensado en La Molina. Nuestro agradecimiento también por seguir en el esfuerzo de construir proyectos conjuntos y vamos a revisar la posibilidad de poder brindar un espacio adicional para poder ofrecer una oficina hacia los extranjeros residentes en el Perú. Merecen un mejor trato, merecen evidentemente un espacio más cerca a donde viven en mayoría y por esa razón estaremos revisando el pedido que nos han hecho últimamente. Muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes y deseando todo el éxito posible y sabiendo que esto será de gran beneficio para nuestra comunidad. Muchas gracias. Y nos complace hacerle entrega a usted de vuestro pasaporte electrónico en esta fecha tan importante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Muy buenos días. Hoy es una fecha muy importante, jueves 1 de febrero de 2018, porque se ha inaugurado la octava agencia emisora de pasaportes en Lima y Callao. Se suman a las tres existentes en el Callao, como son Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Distrito de Bellavista, Ventanilla, en Lima la sede central en Breña, en el Distrito del Agustino, en el Distrito de Independencia, en el Óvalo Gutiérrez y Miraflores y ahora en La Molina. Estas ocho agencias, el de Lima y Callao, se suman a las 15 existentes en el territorio nacional, llegando a un número de 23 agencias emisoras de pasaportes. Nos permite poder arribar a un escenario auspicioso de febrero de 2018, donde estamos entregando una cifra promedio diaria no menor, a los 2.300 pasaportes cada día en el territorio nacional. ¿Qué significa esto para los ciudadanos? En el marco de la política de mejor atención al ciudadano en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, hay un compromiso del Ministerio del Interior para que sus órganos brinden precisamente ese mejor servicio que la ciudadanía le espera. En lo que respecta a migraciones, superintendencia, migraciones del Ministerio del Interior, nosotros estamos comprometidos con la descentralización. Mientras más puntos, más locales, más agencias emisoras de pasaportes tengamos, vamos a evitar que el vecino y la vecina, esa mamá, ese papá, tenga que estarse desplazando hasta lugares alejados de su lugar de residencia. Entonces, en el marco de esta facilidad, tenemos la cita en línea en www.migraciones.gov.pe, sin colas, se escoge la hora del atendido, se hace la cita en línea en el día y se entrega el pasaporte electrónico en el día. ¿Cuántos pasaportes se han entregado en el día? Recientemente, nuestro Ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, presidió la ceremonia de entrega del pasaporte electrónico Un Millón, que es la sumatoria de los 850.000 pasaportes entregados, emitidos por la Superintendencia Nacional de Migraciones en el territorio nacional, con los 150.000 pasaportes electrónicos emitidos por los consulados del Perú en el exterior. ¿En esta agencia solo pueden entregar pasaportes? Por ahora, estamos iniciando con 200 atenciones generales en el Distrito de La Molina, de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con el señor alcalde distrital, Juan Carlos Zurek, se está evaluando la posibilidad de contar también con un local para la atención a extranjeros, porque en la medida, es igual que en provincias, en la medida también los extranjeros tramitan su documentación, también podamos hacerlo en más locales descentralizados. Son más de 80.000 extranjeros poseedores de carnet de extranjería en el Perú, de los cuales 43.000 tienen la calidad migratoria laboral. Más cerca del vecino o la vecina peruana en la emisión de pasaportes, y anhelamos también estar más cerca de ese vecino y vecina extranjero, para darle esta facilidad descentralizada.